Hola muchachos estamos de vuelta con un nuevo episodio de ARK y este día nos encontramos aquí en nuestro laboratorio porque en el capítulo anterior recordemos que llegó a nuestra serie uno de nuestros dinosaurios más queridos bueno más que dinosaurio, una de nuestras criaturas más estimadas por todos y se trata por supuesto de nuestro querido Dodín, el cual pues ya ha descansado bastante después de su largo viaje para llegar aquí y aparte pues también llegó Coco que ya saben que está disfrazada de macho por el momento bueno luego cambiará eso y aparte también logramos construir en ese mismo capítulo anterior el horno bueno el super horno el cual pues ya está funcionando a todo lo que da, ya tiene un montón de metal vamos a ir muchachos hoy por metal y aparte vamos también a intentar domesticar al animal este que lanza estos aguijones así que para ello vamos a primero, esperen, 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 creo, creo que Dodín oh por cierto si escucha mi voz un poco así medio mal es porque pues como que me estoy enfermando un poco de la garganta espero que no pero como que me ando un poco con tos, un poco con la garganta así medio irritada y bueno ya saben que yo no acostumbro gritar ni nada pero a lo mejor es porque como que me he desvelado o porque no sé como que me, se me ha puesto un poquito mal la garganta pero espero ya mejore en los próximos días nada más grabaré esto y me iré a acostar un ratito para tampoco dañar demasiado y no, intentaré no hablar muy fuerte también para no dañarme más de lo que debería ahora, estoy aprendiendo estos crafteos que de hecho no son tan importantes lo que sí es importante es uno, este, este es el importante, vean esto, para los que no sepan, son unos narcóticos bueno, son unas flechas las cuales, a ver requiere black narcotic y tiene estos dos mil de torporos, es una locura, veinte mil black narcotic, requiere red narcotic, yellow narcotic, a ver, a ver, a ver narcóticos diez y narcóticos quinientos el black narcotic quinientos el black narcotic uff, eso, eso tal vez esté un poco exorbitado, no creen a ver, vamos a meter aquí todo el, la carne podrida y ahorita vamos a meter también frutitas que recojamos con nuestra querida tanquecita vamos a meter todo esto creo que carne no es algo tan difícil de conseguir bueno, carne podrida porque hay muchos animales muertos por ahí y aparte, recordemos que nuestros dinosaurios constantemente están matando animales que van llegando a atacarnos entonces ellos deben tener siempre alimento en su inventario a ver, imagino que Terry debe tener bastante comidilla por aquí uff, si, tiene bastante, vean, tiene carne fresca y aparte tiene carne podrida eso nos viene perfecto vamos a tomar esto y luego aquí con nuestra pequeña tanquecita vamos a recoger un poco todo esto es para intentar domesticar al animal este que lanza los, los aguijones no estoy muy seguro si se domestique de esa manera pero yo lo voy a intentar a ver, vamos a recoger esto, esto no sé por qué tiene carbón tanquecita si se supone que a lo mejor hace carbón con su cuerpo a lo mejor es un cuerpo ardiente bueno, eso es una payasada y eso me recordó al capítulo ah, no, no, creo que no he subido ese episodio a lo mejor mañana muchachos regresaremos a GTA mañana muchachos pero esto va a ser en el segundo canal muchos ni siquiera saben que tengo un segundo canal que siempre bueno, se los voy a dejar en la descripción pero también está siempre al lado de bueno, pues en el propio canal principal en el lado derecho bueno, es que cuando lo ven desde una tablet o desde un teléfono tienen que ir a la parte donde dice canales y bueno, si están suscritos les va a salir ahí más rápido el canal principal si no están suscritos les van a salir otros canales a lo loco de otra gente pero si se suscriben les va a salir el segundo canal bueno, y para los que estén suscritos pues no van a tener ningún problema y seguramente la mayoría ya saben cuál es el segundo canal y ahí voy a subir un video de GTA que la verdad me quedó interesante porque hubo un montón de locuras pero lo aviso porque anteriormente ya saben que yo este canal, el principal lo inicié con GTA y ese era mi estilo yo, mucha gente no sabe que yo comencé editando mis videos oye, ¿qué pasa? bueno, vamos a tener que mover aquí a Daenerys porque parece ser que están como que un poco extraños a ver por favor, por favor luego cuando subo videos editados la gente se como que muchos como que se sorprenden pero yo siempre he editado mis videos desde que inicié a subir en YouTube siempre siempre he editado mis mis videos ahora vamos a romper esto ahí está y me voy a llevar estas creo que son pocas necesitamos más pero creo que ya no hay más hierbas por aquí ah mira, ahí enfrente hay más así que vamos a tirar esto necesitamos toda la cantidad de hierbas que podamos recoger porque eso se traduce en narcótico oye, espera espera, espera, espera vamos a tirar la madera uh, tiene unas camas que no tenía por qué necesitamos más esto es muy poco con eso apenas nos alcanza para unos bueno, no sé cuánto pero es muy poquito ahora rompemos aquí rompemos aquí perfecto perfecto y vamos a recoger estas que son las que queremos todos estos narcóticos son para eh poder craftear un montón de perdón si no es que realmente ¿cómo se llaman estas cosas? bueno, son narco berries todas estas son necesarias para poder craftearnos los narcóticos que eso es lo que quería decir y con ellos vamos a intentar domesticar al animal ese que se hace bola bueno, no, perdón, perdón al que se hace bola vamos a intentar domesticar al que lanza los aguijones ese se me hace interesante porque no sé si funcione para domesticar a otros animales porque tomen en cuenta que lanza esos esas como espinas o aguijones que envenenan o bueno, más que envenenan que aturden y adormecen entonces imagino que lo podríamos utilizar para domesticar ¿no? no sé la verdad pero bueno también es algo importante muchachos buscar al gusano ese del desierto yo no he tenido la suerte de encontrarlo pero me han puesto un montón de comentarios he leído bastantes en los que me dicen que lo busque y yo no lo encuentro podríamos ir a ir a cazarlo un día con este animal piedra o sea podríamos ir dando vueltas por el desierto y buscarlo pero estaría como 200 años no sé si si sea una buena idea acabo de escuchar ahí algo extraño escuché como que un golpe o algo bueno vamos a dejar todos los narcóticos que teníamos aquí para que se haga todo bueno toda la carne y las narco berries vean cuánta carne tenemos aquí o sea tenemos bastante le vamos a meter todo esto apenas nos alcanza para un poco o sea con esto apenas y nos va a alcanzar para unas cuantas cosillas vean ya se llenó ahora consumibles drogas vamos a craftear esto por qué no se enciende a ver esto y eso está encendido a ver conectado por qué no se enciende eso a ver a ver a ver qué está pasando creo que ya ya sé por qué a ver navegación estructuras eléctrico ya sé por qué necesitamos madera la madera que justamente acabo de tirar ya sé qué está pasando a ver tengo aquí madera no pero tengo charcual madera mira aquí tenemos maderita ay mira aquí tenemos más de esto no sé si craftearme los los super narcóticos o craftearme dardos como tal creo que me voy a hacer los super narcóticos a ver qué tal están ahora voy a dejar esto aquí estructuras metal no no es eléctrico vamos a hacernos una de esas porque creo que es lo que hace falta ahí está apagamos tenemos la caja esta y vamos a colocarla aquí a ver ah no pero qué pasa a ver se supone que ya está conectado vean no me deja prender dice conectado y no se enciende y este sí pero este no funciona no sé qué tenga pero le voy a poner combustible porque creo que con eso se va a solucionar a ver 10 de combustible no sé qué le pasa a ese vean con el combustible sí se va a prender pero creo que es un bug que luego le pasa a alguno que otro ya me ha sucedido anteriormente a ver vamos a quitar esto y metemos esto y ya está vean ya funciona y es un bug o sea no sé por qué vamos a fabricar estos son muy pocos es que necesitamos un montón de de narco berries vean eso vean eso vamos a craftear 9 o sea solamente alcanza para unos cuantos crafteamos 3 solamente para 130 me estoy muriendo de hambre vamos a comer que comemos pues de estas azules a ver come 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 y vamos a vamos a cocinar algo vamos a quitar esto tengo carne aquí fresca no tú tienes carne fresca razoncito no tú no tienes nada nunca a ver coco coco no trae nada tampoco es que coco como coco venía manejando por cierto el coche ese del capítulo anterior yo quería que la escena quedara así cuando yo saliera pues estuviera el coche pero hubo un fallo y se desapareció automáticamente no sé por qué pero bueno vamos a tomar yo creo que Terry tiene alimento se lo vamos a robar a ver tiene uy pues tú no tienes nada Terry vamos a matar algo no porque no no tenemos alimento a ver lo siento usted pero necesito comida toma uy que forma tan agresiva de conseguir alimento no mira creo que con esto es más que suficiente y ahí está carne cruda con eso eh bueno hubiera matado mejor el del agua pero el del agua le voy a absorber ven para acá y ahí está bebemos un poquillo vamos a comer un poco más de frutas en lo que cocinamos todo y tendríamos alimento tendríamos para los narcóticos creo que tengo por ahí más narcóticos guardados a ver ahorita los buscamos pero yo tengo la sensación de que tengo más guardados y podríamos hacernos uy me estoy me estoy muriendo podríamos hacernos a lo mejor no los negros pero podríamos hacernos de estos de los anaranjados que solamente nos pide eh que ah que nos da 100 no ah no 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 como que da 148 no entiendo ah que nos da 148 porque ni oye pues si entonces si nos sale bien a ver a ver creo que si nos sale rentable ese asunto eh vamos a meter aquí la comida la carne fresca a ver tenía madera por aquí la guardé verdad pero creo que tengo en este cofre de aquí eh no es en este eh ya les digo que creo que si va a salir rentable el hacer los eh narcóticos oscuros ahí encendemos y voy a guardar toda la la piel que traemos de los animales a ver a ver a ver se acuerdan que les dije que estas cajas no se porque tienen tan poca capacidad me gustaría que se les pudiera meter eh más cosillas esos hongos no los hongos estos los voy a se los voy a dar ahorita a a Rocky porque son lo que come el y voy a guardar estos polímeros que no los quiero perder voy a guardar también eh el control esto 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 eh que más guardamos esto esto bueno el charcoal este realmente no va aquí este va acá en esta mesa de este lado a ver aquí eh encendemos y vamos a ah por cierto vamos a craftear todo esto también crafteamos eso bueno no se voy a meter todo esto de aquí y aquí también y ahora también saben que estoy pensando que yo había dejado en algún lado más narcóticos vean cuánto charcoal tenemos ya no tenemos narcóticos a ver es que el objetivo es hacer eh hacer 300 no a ver 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 donde está este asunto yo había dejado narcóticos por aquí pero ya no están a lo mejor están aquí no pues ya no están entonces donde yo me acuerdo que teníamos teníamos un montón de narcóticos no o sea pero en exceso y luego luego ya se perdieron o que pues ya no están vean aquí aquí no están pues a ver cuántos tenemos uff oye pues se hicieron más de los que yo pensaba 300 400 oye pues ya tenemos o sea ya tenemos para todo si a ver artesanía y podemos hacernos una de estas y creo que con una de estas más una flecha no 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 a ver no entiendo cuánto nos da solo uno solo uno pues creo que podemos hacer otro verdad uno dos tres cuatro y cinco podemos hacer otro y podemos uff esto está muy no me no me agrada eso eh creo que si me va a alcanzar a ver vamos a comer un poquillo y después vamos a ir creo que con capitán alguien debe tener flecha un arco en el inventario a ver capitán que trae esto en el inventario no este no sé de dónde saca todas esas cosas eh a lo mejor esta tiene de hecho nos vamos a ir con Daenerys creo no la hemos sacado de paseo así que vamos a salir con ella eh aquí está parisita no trae nada Terry tú tendrás un arco eh yo me acuerdo que tenía no tengo arco yo en el inventario a ver arco no ni flechas ni nada o sea justamente cuando necesito algo no lo tengo ya se dieron cuenta que este cuando entras y sales de la partida se levanta yo lo había dejado así hecho roca vean ahorita se va a hacer piedra y se despertó ah Rocky por cierto mira tengo un obsequio ah mira Rocky es que muchachos Rocky siempre está preparado para todo ahí tenemos flechas que ya no ya no nos vamos a preocupar por eso y le vamos a dejar aquí algo de alimento vean vean como come Rocky está comiendo eh tirojos muy extraños vamos a a craftarnos un arco o dos arcos para no nada más con uno verdad por si oye pero saben que está pasando que en lugar de arco me voy a me voy a craftear la ballesta pero también me quiero uff espera esto está complicado porque a ver reusable reusable esto es lo que quiero aprender acuérdense que el gancho nos lo trajo Odin y no lo habíamos aprendido quiero hacerme uno de estos cementing lingote de metal nueve y paja dos a ver cementing lingote de metal a ver donde está esto ah mira aquí tengo aquí tengo aquí tengo aquí tengo ya está ya está ya está ahora vamos a craftearnos dos flechas de las oscuras las vamos a colocar en esta ballesta y digo en la ballesta porque si lo coloco en el arco me voy a costar más trabajo disparar y no quiero fallar ninguna de esas dos flechas o sea son flechas importantísimas o sea que no no podemos fallar ninguna vean tenemos aquí en el en el 5 tenemos esto vean a ver si salen de color si salen de color negro se dan cuenta se ven se ven ahí como de color negro a ver a ver a ver a ver bueno no se nota demasiado pero están como que más oscuras creo bueno la verdad no se creo que salen igual a todas pero bueno vamos a dejar nada más cosillas que no necesitemos vamos a colocarlas en estos cofres que luego es donde dejo la basura voy a dejar pues más carne pudriéndose a esto así voy a llevarme esto porque nos conviene voy a dejar que más tengo por aquí esto lo coloco así dejo esto me llevo la equipación por si se nos rompe dejo el combustible los cohetes el lanzacohetes también lo voy a dejar no lo necesito me llevo una pistola en la mano por cualquier cosa esto lo coloco aquí esto aquí ahorita vamos al pozo a recargar nuestra agua dejo esto esto que es no se esto lo dejo también y tiramos no esto también esto también el sombrero me gusta de hecho el sombrero me lo tengo que colocar el azufre no se porque tengo azufre aquí pero lo voy a dejar en esta zona y creo que ya sería todo estas frutas las dejo esto lo tiro lo tiro la caquita pues la tiro y esto lo dejo aquí y tiramos aquí estas semillas extrañas y ya está muchachos tendríamos absolutamente todo ya bien ordenado llevamos lupa llevamos de todo llevamos una tienda por cualquier cosa ya saben que estas son importantes por si nos llega una tormenta ahí nos podemos ocultar no se que me voy a llevar a por cierto en los comentarios ya me dieron el nombre para este bueno este muchachos tomen en cuenta que es un buitre me dieron una cantidad de nombres increíbles y aparte el nombre que elegí tiene que ver con las flechas porque pues porque el nombre que más me gustó oye como que no le cambian las texturas ayer se veía bien y ahora se ve bien raro es un fallo del juego el nombre que más me gustó es oscuro porque oscuro pues porque es oscuro o sea si se dan cuenta el sujeto es oscuro y me gusta el nombre oscuro podríamos llamarlo oscurito pero no se ve tan inocente es que oscurito es como para alguien inocente es que vean oye porque no te cambia la cara a lo mejor si te absorbo y luego te tiro a ver así no le cambia no se porque es un fallo vean que pasa encima de que me estoy muriendo me quedo atorado vean eso a ver volamos y luego esto para caminar voy a tomar esto y apagamos y me estoy muriendo no se porque de ah de calor porque estamos ahí con los hornos es que ese horno grandote también genera bastante bastantes temperaturas altas vamos a comer un poquillo y ya está y en la vida real también me estoy muriendo vamos a ir con Daenerys muchachos vamos al pozo a recargar nuestra cantiflora y nos iríamos a intentar domesticar al al animal que lanza los pinchos vamos a buscar uno cerca creo eh oye Daenerys me ayudas a reventar a estas escorpiones que esto también se traduce en chitín a ver a ver vean vean que bonita imagen aquí dando las vueltas me encanta como dan vuelta los dragones por arriba no me gusta mucho como se ven eh a ver oye tu dragoncilla oye atacarás en el suelo así atacas así así se ataca oye que bien a ver eso me gusta porque por ejemplo capitán no puede atacar si está en el suelo a ver vamos a ver uy llevamos bastante chitín ahora vamos a dejar por aquí voy a matar a ese terror porque va a venir cuando me baje va a venir corriendo el asqueroso por mi ya ven para acá y lo quemamos y le metemos ahí vamos 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 como se atreve a atacar un dragón o sea está loco ese sujeto vamos a ponerle en modo pasivo para que no se vaya y me voy a oye eso que es una vasija y esto pues también me lo llevo por cualquier cosa ahora vamos a recargar la cantimplora y nos iríamos a domesticar un animalito de esos que lanza que lanza los oye es que aquí hay un t-rex justamente hay un t-rex en el que lanza los las espinas y hay que buscar uno cerca porque a lo mejor y no lo podemos cargar con daenerys oye por favor t-rex te vas o que creo que me respeta el t-rex eh a ver me respeta ah que me va a respetar si este sujeto es un maleducado dale prende un poco de fuego vamos y ahora vamos uy me está reventando eh matalo 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 vamos 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 tú puedes pequeña tú puedes pequeña vamos vamos juego más fuego más fuego más fuego perfecto ese t-rex era rudo nivel 124 costó trabajo y debajo un montón de vida nuestra querida daenerys como vas de vida pequeña a ver se está recuperando poco a poco peso pobrecilla creo que le voy a le voy a voy a tomar esta carne así voy a tomar el chitín tenemos bastante no sé que come ese animal que lanza los pinchos espero que sea carnívoro imagino que sí verdad le vamos a vaciar todo esto y le vamos a devolver la carne y el chitín para que lo lleve para que no lleve tanto tan lleno el inventario ahora vamos a rellenar nosotros la cantimplora que la tenemos aquí le damos forzar usar objeto también rellenamos esto ahí está y esto también se puede esto también lleva agua no eso no sé para qué sea yo imagino que es para no sé para alguna otra cosa ahora vamos a buscar al animal este de de los pinchos se supone que con el con la C puedo llevar animales en las patas pero no sé muy bien dónde llega de esos animales ah mira ahí hay uno vamos a probar si lo podemos llevar si no pues nos damos la vuelta y nos llevamos a capitán mejor porque si no sirve Daenerys para esto la estamos arriesgando demasiado tomen en cuenta que es un animal que no queremos perder capitán pues ya saben que es muy poderoso y no le pasa absolutamente nada y vamos creo que esos no se pueden a ver vamos a hacer un segundo intento y si no se puede vamos por capitán porque el objetivo es que alguien tanque ok vamos oh si se puede si se puede si se puede si se puede que bien que bien que bien esto es lo que yo quería ahora vamos a dejarlo en una zona no sé que nivel sea primero hay que ver que nivel es verdad ahora vamos a dejarlo aquí vamos a estacionarnos tranquilamente ese pobre lo llevamos de paseo a ver vamos a dar la vuelta el tierrex cuidado porque nos puede reventar ahora ocho y vamos a ver que nivel es nivel 41 no es un nivel tan bajo pero quiero uno de nivel 80 mínimo a ver es que un nivel 80 la verdad sería mucho mejor porque bueno de hecho podemos ir a cualquier parte del mapa y traer uno verdad vamos a buscar buenos vamos a buscar alguno bueno y lo domesticamos pero para ello tenemos que estar por aquí oye se está moviendo sola yo no estoy moviendo nada ahora no sé donde haya uno bueno por aquí a ver a ver a ver donde está esto aquí deben haber de esos animales verdad aquí hay otro pozo que no he cerrado tengo que cerrarlos ya saben que es uno de los objetivos de la temporada el cerrar todos los pocitos a ver vamos a esta zona a ver si encontramos alguno en esta zona de por aquí yo sé que hay muchos de estos es una zona peligrosa y aparecen los de alto nivel y aparte los dinosaurios más peligrosos a ver por aquí no hay nada ahí hay un águila toda extraña a ver debe haber alguno por aquí el cual nos podamos llevar tenemos que ver primero el nivel que tenga y luego ya le lo transportamos o lo secuestramos ahí hay uno lo acabo de ver a ver aterrizamos de hecho hay dos a ver que nivel es usted señor nivel este se viene con nosotros y vamos tengo que tengo que bajar más ese está muy bueno pero tengo que tenemos que llevarlo con cuidado a ver tenemos que aterrizar suavemente y vamos lo tenemos lo tenemos lo tenemos vamos a llevarlo a alguna zona donde lo podamos domesticar fácilmente tiene que ser una zona digamos elevada en la que yo pueda bajar y después sería meterle un disparo con la pistola que venga hacia mi y luego ya le meto los dardos e imagino que con dos sería más que suficiente se supone que esos dardos tienen 500 perdón 20 mil de torpor o sea que no o sea ya vieron lo que me costó me costó 500 narcóticos hacer uno de esos o sea es una locura y espero que funcione como debe ser ahora nos estamos hay que domesticarlo aquí cerca de la ciudad para que sea seguro porque si no me llega a matar o algo y vamos a estar muy lejos ah mira aquí había otro pero no vamos a y también lejos de ese t-rex porque no quiero que me reviente a ver donde puede ser una buena zona creo que aquí no esta es la zona como de la domesticación porque si se acuerdan aquí fue donde domestique al golem a ver vamos a aterrizar por aquí ahí estamos voy a dejar aquí a no puede ser y viene justamente uno de estos justamente un hombre de piedra estaba es que aquí hay muchos aquí hay bastantes por eso el otro día me encontré uno aquí ese debe ser el primo ahora vamos a llevarlo de nuevo ven para acá y lo vamos a llevar a esta piedra de aquí aquí creo que está bien aquí está bien ahora aterrizas aterriza aterriza oye pero que estás haciendo que no aterriza le estoy dando al espacio y no aterriza a ver aterriza aquí ahí estás y ahora lo que tengo que hacer es meterle un pequeño disparo vamos a poner a este en pasivo le doy que ya no me siga ahí hay un dragón cuidado vamos a recargar el arma si se nos acerca ese dragón vamos a casa rápido por capitán para que lo mate ahora le voy a meter un disparo y que venga sacamos esto no tenemos que fallar el el disparo cuidado 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 y espera que me lanza también lo suyo vamos ahí está ha caído de un disparo que bueno que bueno que funciona esto de maravilla ahora primero que nada saben que es lo que voy a hacer voy a hacer aquí la técnica enganchamos y para eso tenemos el gancho bien bajamos aquí suavemente recargo el arma por aquí hay un terror bird que no nos engañe el asunto ahora le metemos a este a este y se va se va se va se va es más lo voy a reventar porque luego va a regresar por venganza hay animales de un nivel muy alto aquí o sea estamos en una zona peligrosa ahora el terror bird que vi hace rato donde está a ver está aquí está aquí ahí está ahí está el viejillo mírenlo 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 ahí está te estoy viendo vamos a recargar el arma recargamos y me está viendo a ver usted no me puedo acercar mucho por vea toma espera espera que te creías venía con unas ganas de comerme pero rápidamente me moví y ven y es que soy soy como indiana yo me muevo aquí por las paredes y todo eso toma a ver vamos a utilizar esto enganchamos me encantan los ganchos estos ahora bajamos por aquí donde está este animal a ver donde estás espera espera que me no puede ser no puede ser toma toma sacamos esto vamos vamos enfrentate cobarde y a ti también para ti también tengo toma toma ahí estamos y es más te voy a absorber la carne creo que este se domesticará con carne ¿verdad? dime que sí por favor sí perfecto 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 con carne pues vamos a tener uno de un nivel altísimo vean es nivel 187 y va a subir ¿cuántos niveles? no me sale domesticando me sale pero no sé si sea con esto se supone que es con carne ¿verdad? porque no me saldría domesticando necesitaría poner alimento a ver oye y a lo mejor a lo mejor matando un animal más de mayor calidad podríamos obtener carne prime y con eso podríamos creo que si mato a esos de ahí enfrente me daría carne prime ¿verdad? a ver usted no sabe contra quién está toma ahí te quedas ese no me da carne prime creo que voy a matar el t-rax que está por ahí y le voy a traer carne prime a nuestro a nuestro gusano este bueno no es un gusano es un dragón ahora vamos a subir por aquí uy este este era el sobrino del otro a ver vamos a sacar esto oye ¿qué nivel es ese? a ver 8 no sé por qué digo 8 siempre que agarro esta cosa está aquí atorado ¿no? a ver vamos a mirar su cola está por aquí cuidado con el aguijón no nivel 10 si hubiese tenido un buen nivel le metía el arcazo y se va con nosotros acuérdense acuérdense muchachos de no disparar esto a lo loco porque parece ser una simple flecha pero es un es un arco es una flecha muy valiosa ahora tenemos aquí a este ya domesticándose pero les digo que creo que voy a tener que ir a matar al t-rex o algún animal vamos a ir a buscar algún animal que podamos reventar o por cierto vimos un golem y eso es un montón de de aceite o hablando de aceite ¿qué les parece si vamos a la bomba de petróleo a recoger un poquillo? no esperen 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 antes de cualquier cosa voy a aterrizar aquí voy a matar a estos vengan para acá voy a matar a estos y oye esta tiene carne prime ¿no? no, no, no tiene voy a matar a estos y luego voy a matar a ese paracer y le voy a quitar la carne prime a ver ¿qué nivel es usted? a lo mejor lo puedo matar rápido nivel 41 uff pues vaya murió más rápido de lo que yo me imaginaba pero este nos va a dar un botón de carne de primera ahí estamos un montón de carne prime se la vamos a dejar toda al animal este y después nos iríamos a a nuestra bomba de petróleo a traer un poquito de de nuestro producto y pues tendríamos un episodio sumamente redondo si se dan cuenta hemos logrado el objetivo pero mejor de lo que yo esperaba bueno falta nada más reventar a este sujeto porque solamente que me baje se va a venir corriendo hacia mí a ver vamos 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 este es de nivel alto como aguanta el asqueroso de nivel 249 me gusta que estén apareciendo dinosaurios poderosos ahora vamos a colocarle primero la carne de primera a este sujeto primero primera vaya porquería de frase que acabo de hacer ahí ahora vamos a dejar todo esto así ahí está la carne prime yo lo que hago siempre es colocarla aquí aunque creo que no afecta la colocamos aquí no sé si tenga esto que ver con el orden de como va comiendo o algo pero yo se la coloco aquí para que esté contento ahora vamos a esto así espero que se domestique rápido con esto ahora sí y oye como come a ver ay no le subió nada es un estafador este hombre o sea vieron eso agarró toda la carne se la absorbió y y no le subió nada o sea que se cree bueno vámonos de aquí vamos a ir a nuestra bomba de petróleo y pues tendríamos un episodio muy bueno uy ahí hay un dragón cuidado ahí hay un dragón vamos a evitarlo porque nos puede reventar no sé qué nivel sea pero no no quiero no quiero enfrentarlo ahora ahí está nuestro otro dragón es que el que estamos domesticando muchachos para los que no lo sepan ese también se llama dragón pero se llama dragón espinoso ahí se acaba de conectar ahí justamente un amigo y me manda soy pikachu a ver a ver a ver justamente donde está esto donde está nuestra bomba no se me vaya a olvidar otra vez como el otro día ¿se acuerdan? no está aquí está aquí ahí aterrizamos y vamos a acceder a nuestro inventario 95 no es la gran cosa pero está bien esto por cierto hay que cuidarlo voy a no sé si ponerle pinchos por aquí para que no es más vamos a hacer unos provisionales ¿verdad? ya que estamos por aquí podemos hacer unos provisionales con madera y luego podemos hacer ¿cómo se llaman? pinchos si son pinchos ¿no? si pinchos pincho de madera necesitamos fibra fibra tenemos aquí en exceso ahí estamos y tenemos fibra a ver pinchos vamos a hacer unos pinchos para que no se les acerquen los animales a esa cosa a ver vamos a colocar en este porque ya tenemos que resguardar eso vamos a colocar esto aquí ahí está tengo que desactivar esas notificaciones de steam porque luego molestan ahora esto así simplemente para que nosotros podamos llegar y acceder al inventario porque creo que si me acerco aquí sí, me hace daño me hace daño y además se le baja la vida a nuestros pinchos ahí está estos deberían ser naturales o sea cuando tú pasas por aquí te debería hacer también daño ahora vamos a colocar este así y luego el otro igual así y creo que ya tendríamos asegurada nuestra bomba de petróleo creo que sí sí, queda perfecto porque aquí ya podemos acercarnos a absorber de cualquier parte o sea, de cualquier forma perdón y de hecho este lo vamos a colocar pues ¿dónde? puede ser aquí, ¿no? ya no me deja está bien ya está bien protegida nuestra se veía bonita así solita pero más vale dejarla así protegida para que no la arrepienten o espera no le está bajando la vida esto no, está perfecto está perfecta ahora vámonos muchachos porque tenemos que ver cómo va nuestro dragón y yo lo que espero es oye ¿por qué tengo tanto peso? ¿por qué tengo tanto peso en el inventario? ah, porque recogí madera es cierto, es cierto vamos a tirar esa madera y nos vamos Daenerys no tiene tanta capacidad de carga solamente tiene mil o sea que carga muy muy poquito ¿dónde habíamos dejado al dragón? ahí está ahí enfrente está ahí enfrente lo bueno que es rápida o sea es muy rápida creo que es más rápida que capitán es mucho más rápida que capitán el detalle está en que lleva muy poquito peso ahora vamos a meternos por aquí es extraño porque es un dragón y se supone que debería ser más grande ¿no? bueno debería llevar más carga pero los dragones son más rebeldes oye ahí hay una bomba de petróleo vean espera, espera, espera ahí hay una para colocar petróleo aquí pues a ver qué tan lejos de casa estamos nos alejamos un poquillo oye pues estamos más cerca de casa de lo que está la otra ¿no? pues ya sabemos que allí hay una bomba de petróleo y eso hay que hay que dejarlo bien anotado ahora vamos por nuestro animal este de lanzaespinas que está justamente por donde lo habíamos dejado aquí aquí está aquí debe estar nuestro animalito este está por aquí ahí está vamos a ver cómo va y espero que ya vaya más avanzado pues va a tardar muchachos va a tardar bastante y yo creo que por aquí voy a dejar este episodio en el siguiente capítulo le pondremos nombre a nuestro nuevo debe tener un nombre bonito ustedes en los comentarios pongan sus ideas ya saben que yo elijo los nombres al azar puede ser cualquiera no tiene que tener 200 mil likes su comentario para que yo pueda tomarlo o sea no se preocupen si nadie le da like a su comentario es probable de que yo pueda incluso tomarlo tomen en cuenta que también hay un montón de comentarios así que pues tengo que elegir de todos esos uno pero al final a veces llego a elegir dos pero al final siempre elijo un buen nombre para todos nuestros dinosaurios como por ejemplo nuestra querida Daenerys todos nuestros dinosaurios tienen nombres increíbles ahora pues va a tardar este bastante creo que hasta que termine el episodio bueno hasta el próximo perdón ya terminó este yo me voy a despedir aquí muchachos ya saben que pueden dejar cualquier otra duda sugerencia o comentario aquí abajo en los comentarios ando un poquito mal de la garganta pero tranquilos espero recuperarme en los próximos días y bueno ahora si yo con esto me despido con este nuevo integrante que ya falta poquito para que esté con nosotros un saludo y eso es todo y eso es todo y eso es todo y eso es todo